Querido lector, se dice que una competición es la posibilidad de que todos nos elevemos y nos enfrentemos al mayor de los desafíos. Es la temporada en la que el bizcón de planía encontrar esposa. ¿De verdad has hecho eso? Creo que sí. Majestad, le presento a la señorita Sharma y la señorita Edwina Sharma. Espero gustarles. Lo que debes hacer esta noche es recordar lo que estás buscando. A alguien encantador. Y guapo, por supuesto. No puedo ser la única que se pregunte si este vividor con V mayúscula está listo para sentar la cabeza. Solo por el gran amor a mi familia, aspiro a escoger una esposa con la cabeza y no con el corazón. Cualquier pretendiente que quiera conseguir audiencia con la señorita Edwina Sharma deberá primero domar a su hermana. ¿La hermana? La hermana. Newton juzga de maravilla a las personas. ¿Ve? Anthony va a necesitar mucha ayuda. Busca una mujer solo para cumplir con su deber y no cree en el amor que mereces. No debería llevarse él el mérito, ¿verdad? Un mal jugador juega al juego y un buen jugador juega con su oponente. ¿Está de humor para perder? Mi humor no sufrirá cambios. ¿No eres capaz de ver nada interesante en él? Sí, creo que puedo saber cómo podría traerle una persona. No es apropiado mirarle fijamente. Es algo realmente poderoso conocer a alguien y sentir que ya le conoces. Cuando tu padre murió creaste un muro en tu interior, como si el amor fuera una debilidad en vez de tu mayor fortaleza. ¿De verdad ella se ha ganado tu corazón? Eso que hace imposible que apartes la mirada de esa persona en ningún momento. ¿Qué pasa cuando el deber entra en conflicto con los verdaderos deseos del corazón? Es entonces cuando hay potencial para un escándalo considerable, de hecho. Ese honor depende de un hilo que se vuelve más precario con cada momento que paso en su presencia. Quiero que mi hermana sea feliz. ¿Puede hacerla feliz? El auténtico amor verdadero lo merece. Pase lo que pase. Las palabras de Lady Whistledown tienen demasiada importancia. Debemos tenderle una trampa. Una idea ingeniosa, señora. Sí, por eso la pensé.